Voy a juntar partes grises, una casa lego a armar, espero que esto no salga mal Estas palabras se dicen, me voy a enamorar, todo es por vos Pero se me va diciembre y te quiero dar amor Como siempre te contengo, buscaré la pizza que falta en tu corazón ya No puedo más, no tengo plan, yo solo te puedo recordar Aunque hubo cosas que hice mal, creo que ahora te amo mucho más Mi tiempo está por escapar, haría lo que fuera por hablar Aunque hubo cosas que hice mal, creo que ahora te amo mucho más Voy a pintar en tu nombre y pensar en ti Si logro que esto me salga bien, lo cuelgo en un rincón Y voy a confesarte que me muero por vos Si estás aquí empiezo a temblar y me pierdo en tu voz No puedo más, no tengo plan, yo solo te puedo recordar Aunque hubo cosas que hice mal, creo que ahora te amo mucho más Mi tiempo está por escapar, haría lo que fuera por hablar Aunque hubo cosas que hice mal, creo que ahora te amo mucho más No busques más Aunque lo intente y lo intente, yo te quiero ver volver No se me va de siempre, yo te quiero dar amor Como siempre te contengo, buscaré la pizza que falta en tu corazón ya No puedo más, no tengo plan, no tengo plan, yo solo te puedo recordar Aunque hubo cosas que hice mal, creo que ahora te amo mucho más Mi tiempo está por escapar, haría lo que fuera por hablar Aunque hubo cosas que hice mal, creo que ahora te amo mucho más Y aquí hubo cosas que hice mal Y aquí hubo cosas que hice mal Y ver todas nuestras otras reversiones Nos vemos en la próxima